Que amigos, bienvenidos a este 2.5 Gasteis. Hoy es martes, 24 de junio de 2017, penúltimo programa de este 2.5 Gasteis en esta tercera temporada y 950 programas. Tres años al frente de este 2.5 Gasteis en esta su casa, en VTU. La verdad es que, bueno, pues palabras de agradecimiento todas, absolutamente todas. Mañana clausuramos esta tercera temporada, mañana será miércoles, será 25 y cerremos con esos 951 programas tres años de televisión local de este 2.5 Gasteis. Y bueno, pues la verdad es que con pena, con pena, porque siempre me quedo en junio, me gustaría hacer julio, pues porque hay mucha actividad, sobre todo este año que el alcalde de Gasteis por ejemplo ha decidido el debate de tasas y llamarlas a julio, pues estaría muy bien que estuviésemos al frente del programa, pero bueno, no va a ser posible, porque los que me conocen y me conocéis, sabéis que es un mes muy estival, empieza el festival de jazz de Ghecho mañana, ya para mañana ya prácticamente ya me voy para Ghecho. Luego viene prácticamente seguido, vienen varios conciertos del Jazzarrian a la vez, que empieza también esta semana, seguidamente el Festival de Jazz de Vitoria, el Festival de Jazz de San Sebastián y algún otro festival al cual también asisto a nivel nacional por invitación de algunos directores que, bueno, pues que tiendan bien invitarme y bueno, pues ahí suelo estar. Entonces es un mes estival para mí, es el mes del jazz entero y bueno, pues en algunos casos trabajando para algunos otros medios de comunicación y a su vez, pues también disfrutando, no les voy a engañar, porque al que es melómano y al que le gusta esto de la música, pues bueno, yo en mi caso lo llevo en la sangre, o sea, es algo así como, no sé, por mis venas corren garrapateas, corcheas, semicorcheas, fusas, etcétera. Bueno, en cualquier caso, que volveremos en septiembre y bueno, pues le daremos una vuelta de tuerca, ¿vale? Como todos los años a este tipo de formatos y espero también en septiembre contar con los que hoy me acompañan en este plato, en este 2.5 Gasteis, como último programa de los martes ya, de esta nueva, de esta última temporada del 2.5 Gasteis. Luis Javier Teller y Egunon, ¿te has quedado triste o pensativo? No, no estaba pensando, pensando, pensando. ¿No estabas triste? Porque sé que estás contento con acabar. No, no, tampoco, o sea, me apetece terminar para cambiar un poco lo que tengo que hacer los martes a la mañana, ¿no? Pero vamos, no, no, no. Estaba pensando en lo que has dicho de si volveremos y digo, bueno, a ver si paso el verano y consigo venir después del verano a esto. Siempre, tiene que ser así, los jueves te diré, gracias, ¿vale? Bueno. Charly Fleto, a ti no te he pensado nada, te he visto ahí como, bueno, es una despedida corta, tampoco es... Yo os voy a echar de menos, ¿eh? Si dices que sí, pero no sé qué quieres decir. Que sí, que no. Que me vas a echar de menos, me vas a echar de menos. No, que si nos vas a echar de menos nos vamos juntas de vacaciones. Bueno, tanto igual, tanto no, pero escucha, pero sí podemos irnos a comer o a cenar. Eso me va a ser una buena propuesta. Bueno. Es interesante. Carmelo Barrio, no sé si tendrás ganas de terminar también o no en esa tertulia. Bueno, está a gusto, está bien, pero bueno, un tiempo también de quitarse las cosas estas de la política, si puede ser, ¿no? No está mal, ¿no? Sobre todo, bueno, sobre todo en el mes de agosto. Todavía, Julio, seguiremos con otras cosas, pero yo creo que sí que es bueno, ¿no? Oxigenarse un poco y, bueno, ir a la playa o yo qué sé, o pasear o yo qué sé. Yo creo que el desconectado es bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno, sí, sí. Edurne, no sé, tú, bueno, pues eso, que no sé si nos echarás de menos o no, pero igual que eso sí te vamos a echar de menos, sí, a la única femina, a la única femina, ¿eh? Yo se echaré de menos, se echaré de menos, pero como luego tengo un montón de cosas que hacer por aquí, agradeceré por el tema de la conciliación, no tener televisión, pero vendré con ganas en septiembre y además sí con ganas de desconectar y de ocuparme de otras cosas. A ver, además, ¿cuándo? Por cierto, ¿el parlamento cuándo para la actividad parlamentaria? ¿Cuándo se para realmente? Ahora. ¿Este jueves ya se para la actividad? El viernes hay comisiones todavía. ¿Hasta cuándo ya? Ah, hasta septiembre. O sea, ya está septiembre. Se para la actividad reglada, la que está, la de convocar comisiones y plenos, se para ahora, el último día de junio, pero sigue habiendo actividad de otro tipo en el parlamento. Vale, vale, o sea que también coges para que haces para entrar a par conmigo. Vamos, qué bien. No, no, no. Si coges vacaciones ahora, no cogemos vacaciones a la par contigo. Sí, sí, coges a la par conmigo. Vais a la par, chato. No, 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 no. Yo no sabía, yo no sabía que teníamos aquí también las fechas del parlamento. Me ha hecho ilusión de forma. Me siento, por un momento, me siento parlamentario. Por unos segundos, son segundos, ¿eh? En julio hay un montón de cosas. Ya, que ya supongo. De actividades. Como que no paráis y en julio no paráis. Buena parte de ellas están en la actividad formativa, docente, porque hay colaboraciones del parlamento con la Universidad del País Vasco y también con otras universidades para impartir cursos relacionados con asuntos importantes para la política. Entonces hay una actividad bastante importante, sobre todo en la primera quincena de julio en relación a todo eso. Y luego hay muchas visitas, viajes, recepción de delegaciones. Por ejemplo, ayer estuvimos con una delegación que está ahora tres días aquí de Baviera. Vinieron casi 20 alemanes y alemanas del parlamento de Baviera a conocer un poco, a intercambiar impresiones sobre cosas comunes. Entonces, bueno, hay mucha actividad de ese tipo. Superinteresante. Antes de entrar en los tres temas que yo os proponía, hay dos asuntos que sí me gustaría que me lo valorase. Hoy se reúnen, creo que, los secretarios generales, tanto Pedro Sánchez como el señor Iglesias. Creo que se reúnen hoy, creo que es la tercera reunión ya de Pedro Sánchez con distintas fuerzas. Y en ese sentido, pues un análisis que me gustaría que también porte por particular en este sentido, ¿no? ¿Cómo se está viendo, no? Esos acercamientos o por lo menos esos primeros contactos que está teniendo Pedro Sánchez. Con todas las fuerzas de la oposición, que creo que además también ha dicho que también se va a reunir con Marino Barrajo para hablar con él. Pero, en este caso, ¿qué esperáis de esta reunión entre Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias? ¿Qué esperáis? Bueno, que queráis de los dos, sí, da igual. Pues voy a hablar. Vamos a ver si con esta nueva reunión se establece un diálogo y se establecen nuevas relaciones. Y de alguna manera hay un consenso dentro de la izquierda para acabar con el gobierno del PP. Yo creo que es una toma de contacto. Vamos a esperar qué es lo que propone Pedro Sánchez, que ahora al no estar en el Congreso, pues de alguna forma tiene que tener presencia mediática. Nosotras estamos abiertas a escuchar y tenemos muy claro cuáles son nuestras hojas de ruta. Y creemos que ahora mismo hay una oportunidad muy grande por parte del Partido Socialista de emprender un camino juntas. ¿Ha cambiado algo del Pedro Sánchez anterior al actual? Bueno, yo creo que dentro del propio PSOE ha habido un cambio, una pequeña revolución y una serie de directrices que ha marcado la propia militancia, que han supuesto, así a bote pronto, una especie de viraje dentro de sus posicionamientos políticos. Vamos a ver si ese viraje o ese cambio de fachada tiene realmente algún tipo de enjundia en la línea política a exigir. Charles, yo creo que este encuentro es importante. Y es importante porque se celebra en un momento en el que en relación con encuentros anteriores ha habido cambios, en mi opinión, muy decisivos para que sea distinto este encuentro. Yo creo que hay un cambio en nuestro caso porque, digamos que a raíz del Congreso, del Partido Socialista Europeo Español, hay una especie de, dentro de un mismo libro, un punto y aparte. Abrimos un nuevo capítulo. Pedro Sánchez se presenta hoy a la relación política con los demás partidos con una legitimidad, con un apoyo, con una mayoría en la propia afiliación del Partido Socialista, que antes no tenía, sin ataduras, sin limitaciones, más allá de las de su propia responsabilidad y de las teorías que ha abordado el propio Congreso. Yo creo que esto le hace a él mucho más libre, le hace mucho más líder y, bueno, este es un cambio sustancial. Los encuentros que hubo anteriormente con Podemos y también con otras fuerzas políticas se dieron en un contexto de crisis interna del Partido Socialista, con una serie de compañeros y compañeras que desde su atalaya política le limitaban el juego de la política. En estos momentos todo eso ha cambiado sustancialmente y yo creo que esta es una de las cosas que genera ya una expectativa totalmente diferente. Y creo que la otra parte que ha cambiado sustancial en el caso de Podemos es que Podemos tuvo un tiempo, pues yo diría que entre la arrogancia y la visoñez, entre ser nuevo y pensar que se podía comer el mundo, esa famosa frase de saltar los cielos, bueno, yo creo que tuvo una época así como muy de épica, pero no sustentada en nada concreto y en estos momentos tiene un pozo de realismo mayor en la política porque, bueno, pues ya ha pasado por determinados trances. Pretendió dar el sorpaso y no lo consiguió, quiso ser la primera fuerza política en la izquierda y no lo consiguió, quiso derribar a un gobierno con una moción de censura y no lo consiguió y, bueno, yo creo que hoy el Pablo Iglesias de hoy digamos que ha bajado un tono esa bravura que aparentaba y está en una teoría política, digamos, más fácil de ensamblar, más fácil de aproximar a otros pensamientos políticos con los que puede haber diferencias. Bueno, yo creo que ese realismo junto con ese mayor liderazgo da un equilibrio que permite que se inicie un tiempo de colaboración política donde lo más importante no sea derribar a nadie, sino que lo más importante sea construir algo. Es decir, no me interesa ver a nadie caído, me interesa ver a alguien levantado. Yo creo que el gobierno del Partido Popular es un gobierno que tiene que ser superado por una alternativa de gobierno mejor desde el punto de vista social, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la atención a los ciudadanos y esto es lo que hay que construir. Y, bueno, en esa tarea estamos. Carmelo, no sé cómo valoráis estos acercamientos, estos contactos, no sé cómo se valoran desde el Partido Popular, no sé exactamente si tienes nada más, la información, si llega desde Madrid toda la información de estos tipos de reuniones que se están teniendo. ¿Estáis preocupados, Carmelo? ¿Os preocupa? Pues no, lógicamente no. Es decir, no vamos a preocuparnos que dos partidos políticos se sienten a hablar. Es decir, ya sabemos, hombre, ya sabemos que la obsesión es el Partido Popular, la obsesión es Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, esa es la obsesión que tiene. Pero de tal manera las posibilidades que han tenido para neutralizar el gobierno del Partido Popular han fracasado, por parte de Pedro Sánchez y por parte de Pablo Iglesias. Bueno, está bien claro que sí, que hay una cosa clarísima, pues Pedro Sánchez ganó el Congreso Nacional del Partido Socialista y su giro y su acelerón hacia la izquierda fue lo que marcó ese Congreso, independientemente de haberlo hecho con solvencia, porque bueno, pues ganó contundentemente. Y él ya decía, yo voy a ganar y yo quiero otro tipo de políticas. Ahora, lógicamente, lo primero que preside sus primeros pasos es el giro a la izquierda, ¿no? Es el giro, bueno, es el giro, es el acelerar hacia la izquierda o el propiciar ese paso hacia la izquierda, en la búsqueda de, bien, de un socio político, pero también en la búsqueda de un electorado político, ¿no? Porque ya sabemos que los electores del Partido de Podemos, pues muchos han surgido, ¿no? Y supongo que será bueno, ¿no? Bien, por un lado, tratar de buscar acuerdos, pero también el abrazo del oso en algún caso, ¿no? Yo creo que ese es el elemento fundamental y sobre todo en un momento como este, que donde, pues Pablo Iglesias ha fracasado, ¿no? La moción de censura fue un fracaso, ¿no? No consiguió, desde luego, ni siquiera a la izquierda, ¿no? Pues para ese planteamiento obsesivo en relación con el gobierno de España. Y bueno, y ahora, pues en la posición previniente igual es la de Pedro Sánchez, ¿no? La de la fortaleza, ¿no? Bueno, pues ya veremos lo que dicen, pero bueno, de todas maneras lo que habrá que preguntarles después es qué van a hacer con lo de Cataluña, porque buen follón que tienen, ¿no? Hay, sí, importante a todo esto. Y Artuzar ya dice y anuncia y ya entramos en materia un poco a colación. Dos cosas, una cosa que ha dicho Charly, que es muy importante con respecto de esas mayorías que había que conformar. Esas mayorías conformarían, digamos, esas mayorías a conformar pasarían por los votos del Partido Nacional de Estado Básico, que en este momento los acuerdos con el Partido Popular son buenos, a nivel, además, transversalmente en España y en Euskadi, y ya hemos visto las declaraciones de Andrés Ortuzar en ese sentido, en el que, bueno, por supuesto, en 2018 ya empezamos a hablar de ellos, Ortuzar ya pone encima de la mesa transferencias, e incluso habla ya de la caja única como, bueno, una transferencia difícil, no nada fácil, pero bueno, una de ellas, una de las tantas que falta por transferir y que están encima de la mesa de 2020 y que pueden ser la clave para los posibles acuerdos, o bien sea con el Partido Nacionalista Vasco, o sea, perdón, con el Partido Popular o bien sea con el Partido Nacionalista Podemos y otras conformaciones de fuerzas. Sí, bueno, pues Ortuzar ha dicho lo que viene diciendo desde siempre, que nosotros pactaremos, no tenemos ningún compromiso con nadie y pactaremos con el que se comprometa con nuestra agenda, con la agenda del País Vasco, y en este momento está en completar el Estatuto de Autonomía, todavía en completar el Estatuto, en competencias que están escritas en el Estatuto y aprobada por ley orgánica y por referéndum, es decir, con todas las legalidades encima de la mesa. Y ha dicho que esa es la primera para empezar a hablar con el PP de los presupuestos del 2018. Pedro Sánchez ya ha anunciado que en su lógica cita de conversaciones que va a empezar hoy con Pablo Iglesias, iba a seguir con Ciudadanos, también iba a venir aquí, por cierto, se equivocó, dijo que iba a venir a hablar con el Endacar y que va a hablar con el Endacarí, pero el Endacarí no tiene nada que ver con eso, el Endacarí es el Endacarí del gobierno y el partido lo preside Andónio Ortuzas, no lo preside Íñigo Urcullo, pero bueno, va a hablar con los dos y desde luego ahí va a estar la oferta, si ustedes quieren que pactemos, pues tendrá que pasar por esto, porque nosotros la única manera, es triste, pero hay que reconocer, la única manera de que se cumpla una ley es que el partido que manda en Madrid esté en minoría, si está en minoría y nos necesita, entonces vamos sacando, no vamos sacando cosas extraordinarias ni nuevas, no, vamos sacando el cumplimiento de la ley orgánica, pero bueno, esa es la realidad, a día de hoy, ya veremos en un futuro, entonces el que esté, sea uno u otro, tendrá que pasar por este elemento, a mí me parece lógico decir, no tendríamos ni que estar hablando de eso, porque formalmente tendría que haber estado cumplido el estatuto, podemos haber dejado alguna cosa pendiente, porque no nos ponemos de acuerdo en que la letra que escribió el estatuto se concreta de esta manera o de esta otra, pero hay cosas tan novias que es que no tienen una vuelta de hoja, pero bueno, esa es la condición para pactar algo y por tanto el que quiera contar con los votos del Partido Nacionalista Vasco va a tener que comprometerse en completar el estatuto, llámese Mariano Rajoy o llámese Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en cualquier caso sí que es verdad, a mí sí me da la sensación, que ahora mismo con el panorama parlamentar en Madrid sí que se da la sensación que si se diera esa transversalidad Pedro Sánchez buscaría esos votos posibles para poder afrontar una moción de censura en ese sentido, sí que evidentemente pasa por el Partido Nacionalista Vasco, eso está claro, pero... él quiere con Ciudadanos, por lo que él ha anunciado y le ha dicho que quiere contar con Ciudadanos. Hace falta más movimientos de votos para eso. Muchos más, muchos más. No, con el Partido Nacionalista Vasco... El Partido Nacionalista Vasco lo da la mayoría... Podría ser una abstención, una abstención también madre, vale, esa abstención es también madre, no lo ha dicho eso. Es decir que no tiene por qué ser... Por eso, pero hace falta muchos más movimientos de votos. En este caso, podría ser... Digo, pregunto, viendo un poco cómo se están moviendo ahora mismo las fiestas en el Parlamento, ¿podría ser que a finales de año, en el caso de que, por ejemplo, Mariano Rajoy no sacase los presupuestos y se viera realmente que las negociaciones estas funcionasen, viera un periodo adelantarse de elecciones para el 2019, de 2018-2019, ¿podría ser? No, no, ya había dicho que no va a haber elecciones anticipadas. No va a haber elecciones anticipadas. Además, es que lo que hay es vocación de aprobar los segundos presupuestos, los presupuestos de 2018, y el camino es bueno, ¿no? El camino es bueno. Yo creo que de lo que se ha visto y de lo que se está viendo en el debate de los presupuestos de 2017, que son los que se están acabando de aprobar, y ahí me parece que en el Senado se dio el paso ya a la antesala de lo que va a ser la aprobación definitiva, lo que se va a enfocar es un camino de acuerdo y de negociación en las claves que ha sido este, ¿no? Y efectivamente, pues ahora hay muchas posibilidades, están las mesas de negociación, o sea que no, el escenario no es el de las elecciones anticipadas, el escenario es el de la consolidación del trabajo que se está haciendo y de los presupuestos del 2018. Sí, Luis, así, sí. Yo creo que hay que hacer una reflexión bastante profunda del escenario que se nos plantea, porque un detalle importante es ver que los presupuestos de 2017 en el Senado, por primera vez las 6.000 enmiendas presentadas por la oposición no han sido aprobadas ninguna, es decir, el rodillo del PP ha sido, bueno, bastante grande. De las 6.000 enmiendas en Estados Unidos es mayoría absoluta. Sí, bien, entonces, pero era la primera vez que ninguna enmienda de la oposición era aprobada. Yo creo que el PP no habría sido capaz de lograr esto si el PNV no hubiera pactado, si el PNV no le hubiera facilitado esa estabilidad de la que ellos hablan, pero bueno, yo entiendo que en este nuevo escenario tenemos que plantearnos, más allá de las elecciones anticipadas o no, qué tipo de país queremos, qué tipo de sociedad queremos, y entiendo que la gente está muy harta de que le gobierne un partido completamente corrupto, que ahora y ayer lo vimos en la comparecencia de Bárcenas, bueno, pues no sabemos si le ha pagado o no con la caja B para comprar su silencio, y como la semana pasada los exministros de Aznar no me acuerdo, no me consta, vamos a ver qué pasa el 26 de julio que declara Rajoy, si se acuerda, si le consta, que creo que es importante que es la primera vez que un presidente del gobierno está imputado por cuestiones de corrupción, y creo que eso simplemente está llamado a testificar, discúlpame, discúlpame, está llamado a testificar. ¿Pareces una nueva forma de jueza o de inquisidora? No, 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 para nada, para nada, pero es que robar, manipular y engañar creo que a la gente no le gusta, no es una cuestión que yo diga... Pero tú hablas de la gente siempre, tú hablas de la gente siempre. Yo no soy portavoz de nadie más que de mí misma, pero hay que tener muy claro que la gente que nos gobierna no puede apropiarse de dinero público y no puede andar manipulando los poderes, el poder judicial a su antojo y para blindar sus privilegios. Eso, eso es una cuestión de sentido común, de sentido común, no es una cuestión de que yo me apropie o quiera impartir justicia con... Tú hablas de la gente y tú te da propiedad siempre. No, no he hablado de la gente. Tú siempre, siempre. He hablado el 26 de julio, Mariano Rajoy, le he llamado yo a testificar. Pero bueno, verdad, si has dicho tú que estaba imputado. No, he dicho que me equivoca, bueno, bueno, puedes coger mi error todo el rato y repetirlo mil veces que por eso no va a ser un error. Entonces, no va a dejar de ser un error. ¿Cómo que piensa la gente? Quiero decir que, ¿a ti te parece normal que un presidente esté, vaya a testificar? Pues normal, pues claro, pues normal. Un ciudadano todos los pueden ir a testificar. Testificar no es más que... Todos los exministros y aznar, bueno. Más que piden las partes que vaya alguien a testificar, los jueces acceden a esa testificación. Me parece muy cínica, me parece muy cínica esta postura, pero es tu postura. Cínica no, hombre, pues es cínica de vivir. Es verdad, Edurne, no está imputado. No, no, he dicho que me he equivocado, lo repito. No está imputado, va a testificar, está llamado a testificar. Si eso aún así no nos parece grave. Un testigo, como testigo de... No, pues no nos parece grave. No nos parece en absoluto grave. Las opiniones están para que yo las pueda expresar, vosotros expreséis las vuestras y me respetéis. Estupendo. Y yo os respeto a vosotros. Yo creo que es básico en un debate que cada uno pueda adquirir los argumentos que le dé la gana. Entiendo yo. Dicho esto, a mí me parece que el PNV, bueno, tiene que decidir dónde quiere estar. Si quiere blindar los derechos sociales y el autogobierno, un nuevo estatus para Euskadi, donde realmente se abre del derecho a decidir en todos los ámbitos de la sociedad, o quiere seguir, digamos... Una cosa es cierta. En lo que a veces el Euskadi te diría, encima de la mesa, cara a los presupuestos, cuando les llamen, que todavía, como bien decía Andrés Hortuza en esas declaraciones que hacía en el Euskadi, y sí que es verdad que a ellos todavía no las ha llamado nadie para hablar de los presupuestos, nadie le ha dicho nada, pero sí que es verdad que el PNV, y en este caso Andrés Hortuza, sí que pone encima de la mesa las transferencias del estatuto. En estas, entiendo que se tiene que ver claramente esa transversalidad PNV, Partido Popular. Y yo, si hay entendimiento, entiendo que los presupuestos del 2018 saltan adelante. Nosotros vamos a tener entendimiento con el que venga todavía el señor Pablo Iglesias, no ha venido a hablar con nosotros, no ha venido a sugerir, va a venir Pedro Sánchez, que me parece lógico el nuevo secretario general de un partido de la relevancia del Partido Socialista, que además tiene un pacto con nosotros aquí, pues quiere hablar tanto con el Endacari para hablar del pacto como con el presidente del PNV para hablar de otras cosas, de lo que quiera. Y se está haciendo un circuito para presentarse y además, en principio tiene un giro ideológico y supongo que querrá explicarlo, perfecto, y nosotros lo escucharemos. Y nosotros ni blindaremos a uno ni blindaremos a otro. Nosotros lo que haremos será estar con unos y con otros y los que nos garanticen la agenda vasca y básicamente conseguir toda la transferencia, porque todavía no he visto a Podemos defender en Madrid que se hagan las transferencias aquí. Cuando lo haga en Madrid, a lo mejor empezamos a pensar que también están de acuerdo, pero no están hablando de esas transferencias ni nadie más. Entonces nosotros somos los que estamos hablando de que se transfiera. Un Estatuto de Autonomía aprobado hace más de 30 años y a partir de ahí nosotros ni blindamos a unos ni a otros. Tenemos nuestra agenda y el que nos ofrezca la agenda, si con él vamos a conseguir la mayoría, lo haremos. De momento es el PP el que este año nos ofreció una serie de cosas. Nosotros consideramos oportuno y hemos aprobado los presupuestos. Se acabó. Opinar muy a menudo es arriesgado y este es uno de los problemas a los que estamos sometidos en este modelo de sociedad que vivimos, en el que sin que se haya resuelto un asunto ya hay que opinar sobre el asunto siguiente. Y yo creo que a esto hay que darle un poquito más de moderación y de tranquilidad por lo siguiente. Los presupuestos generales del Estado se acaban de aprobar. Se ponen en marcha ahora, como ha ido la legislatura y por lo tanto están sin ejecutar. Es cierto que esos presupuestos se han sacado con el apoyo de Ciudadanos, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria. Y que ha habido dos partidos que han sido notorios en este proceso por haber obtenido recursos añadidos a lo que pudiera ser la política del gobierno de España, que ha sido el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. Ambos tienen que ejecutarse, ambos acuerdos, ambos acuerdos presupuestarios. Y el Partido Popular de esto sabe y tiene oficio, igual que el Partido Nacionalista Vasco, igual que lo tenemos todos los que tenemos ya alguna experiencia en la política. Y desde luego los presupuestos generales del Estado del 2018 se van a empezar a negociar sin haber ejecutado los del 2017. Y aquí todo el mundo tiene algo de donde agarrar. Y aquí todo el mundo tiene algo... Es decir, que la parte retórica de la política siempre va a una velocidad tremenda porque todos los días hay que decir cosas. Pero luego la parte pragmática de la política tiene otros recorridos. Y el Partido Nacionalista Vasco, igual que Coalición Canaria, me imagino que querrá que el Partido Popular, el gobierno de España, ejecute el acuerdo presupuestario. Acuerdo presupuestario que en algunas de las partidas es plurianual, que ni tan siquiera se puede ejecutar solamente en el 2017, sino que tendría que ir a años sucesivos. Y que un adelanto electoral arriesgaría esa ejecución. ¿Comprometería mucho el acuerdo? Yo creo que es razonable que cuando a alguien se le achucha y está un tanto incómodo, porque es evidente que hoy, con lo que llueve, el Partido Nacionalista Vasco, aunque tenga un acuerdo político presupuestario con el gobierno de España, tiene también una cierta incomodidad por algunas de las características de la política que la acompañan a ese gobierno y a ese partido. Entonces, es lógico que cuando le pregunten, quiera poner un listón alto, y diga, bueno, pues ahora esto y lo otro y lo demás allá y la agenda y tal. Bien, eso está bien. Sabemos que son declaraciones más o menos al uso. Son necesarias, son de manual. En el manual de Teller ya está, y esto, y esto, y esto, y esto, como está en el mío. Escucha, ¿me permites que te haga una pregunta? Pero luego el pragmatismo va por otro lado. ¿Me permites que te haga una pregunta a este respecto? Que me parece muy interesante, que lo que vas a explicar está súper bien. Además, me parece muy bien que aclares este punto, porque efectivamente el compromiso es el que es y llega hasta un punto determinado. Y tiene una flexibilidad que va mucho más allá del 18, eso está claro. Pero, entonces, ¿entiendes que las declaraciones, por ejemplo, de Andrés Artuzo en la Radio Euskadi, podrían ser un mensaje interno, de consumo interno? No, no, no. No hay otras cosas porque hay un compromiso político suscrito entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en el que uno de los ejes de la acción política y, además, inmediata es el completar las transferencias. Y entre ellas hay dos, que ya las ha citado Luis Javier Tellería, que es la gestión del régimen económico de la seguridad social y la política penitenciaria, que, digamos, todos, también nosotros, todos estamos absolutamente involucrados y animados a resolverla, a conseguirla. Y se están haciendo trabajos por todos los lados, incluso sin necesidad, a veces, de que tengan publicidad. Ahora han recuperado una cierta publicidad, entre las cosas, porque se la ha preguntado a Ortuzar por los presupuestos del 2018, y Ortuzar, razonablemente, ha puesto una pantalla en medio, ha puesto un muro y ha dicho, bueno, en el 2018, muy exigentes, porque es que, claro, al Partido Nacionalista Vasco se le pide un pronunciamiento sobre el presupuesto siguiente, cuando no se ha ejecutado el actual. Y entonces, esto en política, en periodismo, está bien, porque como hay que comerse la paloma en crudo, pues está bien, pero esto, en política, es que no es así, no es así, por mucho que lo mediático quiera ir por delante. En cierto modo, me estás diciendo, en cierto modo, me estás diciendo, por un lado, me estás diciendo que no, pero por otro lado, me estás dando entre líneas, en el lugar de que, efectivamente, es un consumo propio ese mensaje que deja Ortuzar, porque, por un lado, me estás diciendo que el Partido Popular, por mucho que diga Andrón y Ortuzar, el presupuesto va más allá del 2018. Que no, que una cosa es la referencia a que, a mí, si me preguntas por los presupuestos del 2018, cuando no se han ejecutado los del 2017, pues te pongo un montón de cosas por delante. Pero otra cosa es que hay un compromiso político y una reclamación que no es nueva. Oye, sigue la actividad del Parlamento. Que sí. En el Parlamento, y sigue la actividad del Gobierno. El Parlamento y el Gobierno están hablando de estas transferencias desde el principio de la legislatura. El otro día, en el Fórum Europa de Nueva Economía, la consejera, que además sería la receptora de esas dos transferencias, la consejera socialista, María Jesús San José, habló larga y tendidamente de esos asuntos. Y además, ¿para qué queríamos esas transferencias? O sea, que es que esto está en la agenda política. Pero, claro, si tú ahora me planteas que, en relación al 2018, ¿qué vas a hacer? Pues, cuando no se ha resuelto, en el 2017... Se está trabajando intensamente en el cumplimiento de los acuerdos 2017. Es decir, se está trabajando intensamente en vigilar que se van cumpliendo lo que se pueda cumplir con el presupuesto 2017. Eso también va a ser un elemento a observar para ver... Es decir, si yo pacto una cosa que era muy bonita, pero luego usted, de aquí a diciembre, no me hace nada, pues, oiga, el 2018, olvídese. Sí, pero bueno, hay muchas partes del acuerdo que no son para un 2017. Bien, pero esa... Si se cumple la parte del 2017, es más fácil que se cumpla la del 2018 o la del 2019. No sé yo, no sé, yo lo no tengo muy claro. A ver, Carmelo. Bueno, yo creo que también a veces se mezclan muchas cosas, ¿no? Se mezclan las necesidades de aprobar presupuestos y las conversaciones que los partidos tienen que decir con otras necesidades y acuerdos políticos. Pues, como ha sido ahora, aunque coinciden en el tiempo, los presupuestos del 2017 con el acuerdo sobre el cupo y sobre la paz en relación con el cupo. Bueno, pues, son dos acuerdos políticos diferentes, pero bueno, han tenido una lectura, pues, a veces común. Lo mismo seguirá pasando, es decir, en relación con el presupuesto del 2018 y con otro tipo de acuerdos que se lleguen, porque los presupuestos del 2018 estarán en función de las enmiendas sobre el presupuesto del 2018, sobre el proyecto que a finales de septiembre el gobierno presente sobre el presupuesto del 2018 y se trabajará sobre él. Pero hay otras cuestiones como las transferencias, algunas de ellas ya están más avanzadas. Es decir, es que no es un trabajo de ahora, o sea, que empieza a partir de ahora, porque Ortuzar diga... No, ese trabajo ya se está haciendo. Es decir, cuando las conversaciones del consejero Hercoreca con la vicepresidenta de Santa María, Soraya de Santa María, ya se está enfocando un tema. O pensamos que el arranque de determinadas conversaciones solo ha tenido que ver con el cupo, con los presupuestos. No, la vocación será, y además lo hemos oído, la vocación será de dar estabilidad, de seguir sentándonos a la mesa de la negociación. En otras ocasiones parece que no ha sido posible, por unas razones o por otras, o por unos o por otros, pero en este caso hay posibilidad, hay voluntad, parece que las mesas de negociaciones se van a poner en marcha o ya están puestas en marcha, porque no en esas dos en cuestión, que supongo que ya se habrá avanzado en algún ámbito de lo negociado, pero en otras transferencias, en otras cuestiones que quedan en la mesa de negociación, ya están prácticamente para algunas de ellas, para la rúbrica. Así que es un tema de fondo, ¿no? No, de mucho fondo. Duro, ¿quieres apuntarlo en ese sentido? No, no quiero apuntarlo. A mí la sensación que me da es que, efectivamente, el acuerdo es un acuerdo prácticamente de legislatura. Es la sensación que me está dando ahí, porque efectivamente no son presupuestos como bien... Es que charlas explica muy bien, ha sido muy claro. Pero son presupuestos que, evidentemente, fíjate a la altura que estamos del año, y hay que ejecutar los presupuestos, partes se estarán ejecutando ya, otras partes habrá que ejecutarlas, pero no da tiempo a ejecutar todas que pasarán prácticamente a los próximos dos años, o tres, inclusive, en un momento determinado, incluso toda la parte de la legislatura. Entonces, claro, ¿cómo vas a hipotecar un acuerdo de premio de legislatura si no tienes puesta la vista en el último año de legislatura? Es imposible. Por lo cual, yo creo que es un acuerdo muy transversal. Es muy largo, transversal, y de mucho compromiso en ese sentido. O sea, creo que los mensajes han dejado... Salvo que don Pablo Iglesias y don Pedro Sánchez se pongan de acuerdo y busquen una alternativa, de verdad. Pero tiene que ser un acuerdo... Y nosotros encantados. Esa lectura de que es más un acuerdo de legislatura que un acuerdo puntual, es bastante correcta, por el contenido, además, del acuerdo, y luego por la ejecución. Pero lo que yo sí te he querido señalar es que la política de transferencias, aunque la haya usado Ortúzar ahora como pantalla, está en la agenda política del gobierno, que está al margen de lo que pueda decir... Pero llevan 30 años con esto en la agenda. O sea, llevamos 30 años con la agenda de las transferencias. Sí, pero si entramos allá, tendríamos que explicar más cosas, que no sé si este es el momento. Porque, claro, también hemos vivido en los últimos 15 años que el Estaduto estaba muerto, a que el Estaduto hay que completarlo. También hemos vivido que la gestión de la seguridad social tenía que ser toda, con todas las competencias, a pedir la transferencia del régimen económico, sin romper la caja única. Entonces, claro, todo esto tiene mucho historial. Y por eso también, a veces, cuando se negocian unas transferencias, el problema no es solamente el que tiene que transferir, es el que las tiene que recepcionar. Si el que quiere recepcionar dice que no, si no es estas condiciones, que traspasan lo que está establecido en el propio Estaduto de Autonomía, pues ahí se produce el bloqueo. Y esta es una materia que se ha negociado en infinidad de ocasiones con distintos gobiernos y que siempre se ha bloqueado porque había una petición superior a lo que recoge el propio Estaduto de Autonomía. Entonces, bueno, en fin, todo esto tiene mucha complejidad y mucha historia. ¿Quieres decir algo, Javier? ¿Dónde algo? Que esa puede tener complejidad, pero los seguros agrarios no tienen ninguna complejidad y siguen sin transferirse. Pero bueno, pero... Los seguros agrarios, por ejemplo, que además es súper... No, no, pero fíjate, es una... Cuando hay acuerdos, hay acuerdos por unanimidad del Parlamento Vasco de la lista, no me acuerdo de cuarenta y pico transferencias, la lista hecha por acuerdos de unanimidad del Parlamento Vasco, o sea, de hace quince o más años. No, del año 95. Pues fíjate, se ha llovido. Me equivoco. Un acuerdo por unanimidad con la lista de todas las... Y además, gobernando tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en el gobierno central. Es decir, que esto no es... Sí, sí, con todos los gobiernos. Y el acuerdo por unanimidad del Parlamento, con todas las fuerzas políticas. Ni más ni menos. Oye, el Aráctico este lunes hacía a la octava, de alguna forma, con el tema de la regia, que volvemos a ella otra vez, y con el PABA, bueno, con el... Con son las ayudas a la vivienda, ¿no? Alertaba de que había un porcentaje muy importante de gente que estaba quedando fuera de la renta de garantías y que además, para él era... Estaba suponiendo ya un esfuerzo importante a la oficina en tanto en cuanto es que así el 60% de las reclamaciones que estaban llegando vienen en esta vía, ¿no? Y además, hacía un llamamiento al Parlamento, en este caso, a la señora Arturo Azabal, para que se pongan las pilas en este sentido e intentar hacer la reforma en el sentido de las necesidades y además en el informe creo que apunta varias medidas a las que él cree que había que abordar de alguna forma. A mí no sé qué decía, a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque sí que es verdad que también hemos oído aquí al síndico de Vitoria Gasteiz, ¿no? Hablar de lo mismo, ¿no? De que ellos estaban viendo cómo gente que no podía acceder a la renta de garantías llegaba a su oficina pidiendo un poco de amparo de alguna forma, ¿no? No sé cómo se han cogido estas declaraciones del artículo. Las esperabais, ¿creíais que estamos en esta situación de desamparo por parte realmente de ese porcentaje tan elevado de la ciudadanía vasca? Pregunto, ¿eh? Yo creo que el artículo no hace más que refutar lo que ya diversos colectivos han estado denunciando estas últimas semanas que tiene que ver con que casi 60.000 personas, creo que son 59.543, digamos, no tienen ningún tipo de acceso a las prestaciones sociales y se quedan en un estado de pobreza de la que es imposible salir. Esto pasa siempre por la reforma de la renta de garantías de ingresos, por hacer mucho más accesible y por ampliar los requisitos para acceder a las prestaciones. Nosotras hemos defendido multitud de iniciativas en este sentido en el Parlamento y lo vamos a seguir haciendo y además en otras instituciones. Esto nos lleva muchas veces a que se, como pasa en el Ayuntamiento de Vitoria, a que se tire del IAE de las ayudas de emergencia social para paliar estas situaciones de pobreza por una mala gestión de la RGI y creo que el número es importante, 60.000 personas que están en situación de pobreza y que no tienen ningún tipo de prestación y además que no hay una posibilidad, no cumplen requisitos. No es una cuestión del Arteco, a mí no me sorprende porque ya hay diferentes colectivos que han estado denunciando los criterios para la petición de las prestaciones y creo que es importante reformar la RGI y creo que es fundamental profundizar en esto y que todas lleguemos a un consenso porque no podemos dejar a 60.000 personas completamente desamparadas. Los 15 puntos que presentó Beatriz los criterios van en este sentido. Vamos a aclarar una cosa, o es un problema de gestión del ambiente o es un problema de requisitos. Esto, en el fondo, la RGI es una ayuda pública, digamos, como una subvención a una empresa, a una asociación y todo eso, todas las ayudas públicas, todo lo que es dinero público en formato de ayudas y esta es la más grande que tiene la comunidad autónoma vasca en cuanto a gente que recibe esa ayuda, la más grande, la más difícil de gestionar, por tanto, se le ponen unos requisitos. Siempre, en cualquier subvención, en cualquier ayuda, la administración tiene que poner, tiene que aclarar cuáles son los conceptos para que se reciba, porque todo esto está fiscalizado para que se haga jurídicamente, legalmente, de una manera correcta. Entonces, o la norma deja fuera gente porque es, no sé, estricta en determinado sentido, o bien se gestiona mal y el que tiene derecho la vida no es capaz de hacerlo. Las dos no son. Entonces, si es estricta, hablemos, pero yo no creo que gente que cumpla las normas se quede fuera. Si cumple las normas va a recibir. Otra cosa es que el Adalteco ha hecho un análisis en función de las solicitudes de demanda que le han llegado y ha hecho un análisis, digamos, una estadística muy por encima de lo que le ha llegado y ha resuelto. Entonces, a partir de ahí habrá que revisar si las normas son estrictas o si se gestiona mal y gente que tiene derecho a la ayuda no la está recibiendo. Que yo creo que ahí la envide se está aplicando mucho y dentro de las 15 normas van a aclarar bastante los conceptos porque aquí hay digamos una nube de gente muy compleja que habrá que analizar y habrá que tomar una decisión. En el fondo la RG toma una decisión. ¿Cuál es la situación de pobreza? Percibir menos de tanto al año, tanto por persona, vivir en no sé qué condiciones y a partir de ahí toma una decisión. De ahí para abajo todo el mundo tiene derecho a cobrar. De ahí para arriba no. Y alguien puede decir es que de ahí para arriba hay gente que entendemos nosotros que también está en situación de pobreza. Esa es una decisión que habrá que tomar. Como lo es exactamente igual que en estos momentos llega alguien de fuera aquí y el primer día no puede cobrar la RG. Está en situación de pobreza. para eso también hay otras ayudas que dan los ayuntamientos las ayudas de emergencia social etcétera que pueden cubrir momentáneamente eso pero en buena lógica una persona que recién llega hoy mañana no va a recibir la RGI porque la norma no lo permite la norma jurídica que nos hemos establecido. Podemos debatir si eso está bien o está mal. Yo en principio entiendo que está bien porque ese que viene a lo mejor se va a pasar mañana y además hemos creado toda una cobertura para darle una salida desde ayudas municipales etcétera etcétera si luego se estabiliza aquí podrá entrar en el sistema RGI en el momento en que se haya empadronado que lleve dos años etcétera etcétera ese es el sistema que nos hemos dotado tendremos que seguir hablándolo pero a partir de ahí el alarteco puede coger esos casos y elevarlos de categoría y decir que hay un montón de gente no creo que haya un montón de gente que está en situación de pobreza y no percibe la RGI no me lo creo ahora lo mismo que digo yo sin datos sino en una observación de una realidad que yo también hago pues alguien puede decir lo contrario tendremos que contrastarlo pero habrá que hacer un estudio a fondo y a partir de ahí debatir una norma pero creo que en este momento lo que ha presentado la consejera de de empleo Beatriz Altola Zabar es una manera de poner un poco de orden en una ayuda pública que requiere una fiscalización un control y una gestión pública donde uno ni la administración puede pasarse ni la ciudadanía puede intentar sobrepasar de hecho voy a aclarar una cosa él presenta este informe pero sí que es verdad que es digamos posterior es anterior realmente a la presentación de los 15 puntos por la consejera también eso tiene que ver es como cuando hacemos las encuestas que van posterior o anterior a un hecho concreto aquí pasa poco parecido Charly Ararteco dice varias cosas básicamente dice tres la primera que se ha mejorado mucho en gestión en documentación información es decir aprecia en relación con el informe anterior del Ararteco una mejor gestión en segundo lugar plantea que hay algunas RGIs que están siendo denegadas o que están siendo suspendidas por una interpretación que no es acorde a la ley pero se refiere a algún caso puntual que puede haberlo porque bueno todo lo que se interpreta por las personas puede en un momento determinado interpretarse exageradamente o equivocadamente y luego si plantea que hay una bolsa de ciudadanos importante que no puede acceder a estas ayudas porque como bien ha explicado Luis Javier depende de donde pongas los requisitos pues bueno se puede considerar que los que están por encima o los que están en una situación no contemplada por la ley pero que también tienen unos ingresos o bajos o carecen de ingresos pues debieran de tener derecho a la renta de garantía de ingresos precisamente para eso es para lo que se ha procedido a esta propuesta de modificación yo recuerdo dos situaciones que me parecen importantes una cuando un ciudadano que no tiene ingresos sin embargo tiene un patrimonio que está bien valorado por su ubicación por su superficie por lo que fuere pero que es la vivienda que usa para vivir y por lo tanto no puede deshacerse de ese patrimonio es decir ese patrimonio no es un líquido que le permite comprar cosas entonces ese es un asunto que está encima de la mesa y que se quiere abordar de la misma forma que las unidades familiares las unidades de convivencia también generan algunos problemas pues en determinadas situaciones en situaciones de separación en situaciones de tener que ir con los padres hay desajustes porque de repente pasa una unidad en la que sumadas los ingresos de todos pues te dejan a ti fuera aunque tú no los tengas bueno hay situaciones que estamos valorándolas que estamos estudiándolas que queremos que formen parte de un consenso de reforma política de esta de esta prestación social tan importante como es la renta garantía de ingresos para que todo el mundo por lo menos pueda acceder a lo más básico que se necesita para vivir y yo creo que hay que ponerlo un poco en ese plano Carlos Sí, bueno lógicamente el Arteco hace su trabajo el Arteco recibe lo que son las reclamaciones o las quejas o los problemas que tienen los ciudadanos en su despacho en sus relaciones con la administración ese es el trabajo del Arteco y bueno pues puede desde luego encontrarse con esos casos pero al final el Arteco a quien apela es a la administración aquí hay algo o aquí yo percibo algo que no funciona bien en su caso es porque porque ve que un tanto por ciento de excluidos de personas en riesgo de exclusión o perciben prestaciones y lo pone de manifiesto bien está claro que y hay que compartir lo que han dicho Luis Jai y Charlie es una cuestión también de regulación es una cuestión de requisitos es una cuestión de acceso es una cuestión de buena gestión también porque también hemos visto casos de fraudes y también hemos visto casos de que determinados sujetos han cobrado dos o tres veces o diez veces determinadas prestaciones a las que no tenían derecho más que por una cuestión singular o sea que en ese sentido yo creo que es el momento ideal el momento adecuado no ideal desde luego el momento adecuado para que nos pongamos en el Parlamento a hacer esa reforma de la RGI esa reforma en relación con las cuestiones que tienen que ver con la buena gestión y la identificación con los requisitos que procedan con el análisis de las reformas que haya que hacer con la estructura de una mejor gestión o de un mejor control con el hecho de que no pueda haber fraude con el hecho de que las ayudas tienen que ir donde tienen que ir que ese es el elemento fundamental eso es un buen momento pero eso lo tenemos que ver ya en el Parlamento Vasco o sea dicho que va a haber un proceso de análisis de esta situación de la reforma de la RGI diferida en el tiempo se habla de dos años ¿por qué no nos ponemos ya? ¿por qué no empezamos ya a trabajar en este asunto? y hay otra cosa que decir que este informe lo que se va a hacer es ayudar de alguna forma a poner algo más de información encima de la mesa junto con las 15 medidas ¿no está claro? hay que considerar una cosa el Arteco como ha dicho Carmelo es el quien recepciona de la ciudadanía protestas quejas por su relación con la administración en este caso ya he dicho que la mayor ayuda de relación con la administración la mayor ayuda de todas las que tiene la administración es la RGI por tanto lo que recibe el Arteco son quejas el que está contento con la RGI que recibe y como la recibe no va al Arteco ni va a ningún sitio por tanto hay de alguna manera el Arteco transmite eso ¿qué es lo que transmite? quejas no nos transmite satisfacción lógicamente otra cosa es la dimensión que pueda coger eso pero a partir de ahí pues eso con la propuesta del gobierno de reforma pues ahora es el momento de poner oler yo creo que no hay que sacar la RGI de la agenda política pero hay que intentar ir sacándola del debate político yo creo que el Arteco no es la primera vez que denuncia y antes lo he comentado hay colectivos que trabajan habitualmente a diario con las personas que reciben prestaciones sociales que hablan de indicadores de que no funcionan bien los requisitos creo que este es el camino de la cronificación de la pobreza y de fomentar la desigualdad y no es por donde nosotras queremos plantear la política en ninguna institución y menos en el Parlamento Vasco y entiendo que bueno básicamente hay entre los criterios y requisitos que se hablan yo no sé si de verdad estamos hablando aquí creo que a veces de una manera muy fácil pero de verdad creemos que la vida digna se puede mantener con 650 euros al mes a mí me parece que de verdad si no nos plancha cuestiones concretas como esas con 650 euros creemos que puede vivir alguien yo creo que es muy complicado 140 caracteres no os dejo más pero el tercer tema que me parece importante el tema de la conciliación que tanta guerra le da aquí a Durre no, da un poco espacio no, da un poco espacio pero 140 caracteres vale ya lo siento pero sí que es verdad que uno de cada cuatro hombres ocupados creen que es muy perjudicial para ellos y sobre todo para su guerra profesional el cogerse ese permiso de paternidad la verdad es que cuando yo leí ayer los números y podéis ir a leer el artículo exactamente igual que yo llama mucho la atención la satisfacción por parte de las mujeres evidentemente en este sentido y la preocupación de los hombres que ven que efectivamente pero ese miedo que perciben los hombres entiendo que ya no es una cuestión suya personal sino de la situación laboral en la que están inmersos profesionalmente hablando es decir que las empresas no piensan en la legislación aplicar de alguna forma no sé si lo vemos así o no pero a mí es la sensibilidad es decir que por un lado está muy bien la ley está muy bien que los hombres podamos coger parte del permiso pero las empresas no lo ven con muy buenos ojos y el miedo lo tienen los hombres que tienen que coger o pedir ese permiso de paternidad o de maternidad en este caso para mí es muy rápido el machismo explícito en nuestra sociedad en la sociedad occidental en la sociedad mundial poco a poco muy despaciosamente lo estamos solventando el explícito el implícito va a costar generaciones bueno buen titular Charlie la encuesta lo que pone de relieve es la desigualdad en la que siempre han estado aunque se hayan negado aunque se haya negado que existía las mujeres si el hombre que no se queda embarazado que no tiene que parir que no tiene que pasar por esa situación que le lleva un tiempo resulta que se queja de su capacidad por compartir la maternidad o la paternidad con la carrera profesional pongámonos en que lugar está la mujer que se lleva la peor parte durante muchos años no se ha negado que la mujer estuviera discriminada por eso y ahora resulta que el hombre manifiesta en esa encuesta que se puede sentir desplazado bueno esto lo que indica es que tiene que haber una transformación tremenda en ese campo para que realmente se pueda alcanzar la igualdad es un planteamiento es una tendencia es una opinión uno de cada cuatro hombres ven que puede estar perjudicados si piden el permiso de paternidad bueno lo que hay que garantizar y son los poderes públicos el hecho de que no tenga esa preocupación de que sepa de que haya esa cultura de los cuidados y de que no tenga esa preocupación a priori voy a ser perjudicado en la empresa porque tal no o sea las leyes te garantizan por un lado que tú puedes y tienes el perfecto derecho a pedir esa no es un beneficio esa situación pero por otro lado quizá también desde determinados ámbitos patronales y tal también sería bueno que hubiese una mejor cultura de que son necesidades son situaciones que nunca pueden poner en peligro la vida profesional de ningún trabajador Edurne bueno yo creo que no es más que otro indicador de que vivimos en una sociedad machista en un sistema cuyos cimientos han sido construidos en su mayor parte por hombres creo que además bueno muchas veces lo he comentado es evidente que por ejemplo aquí en esta tertulia o en otros espacios de comunicación de los medios se habla poco de violencia machista creo que deberíamos hacer de la erradicación de la bueno de la consecución de la igualdad y de la erradicación de la violencia machista una cuestión de Estado creo que debería ser parte fundamental de las políticas de todos los grupos no hay más que ver los datos hay 31 mujeres muertas hasta bueno hasta asesinadas Vercatu hasta abril del 2017 y más seis menores hace un par de días ha habido dos agresiones en varios barrios aquí de Gasteiz yo entiendo que tenemos que nos queda mucho 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 trabajo por hacer y como desde los grupos y desde los partidos políticos lo que tenemos es que empezar bueno ya no solo a tomar medidas políticas sino en la propia forma de hablar y en en como nos nos dirigimos y en nuestras organizaciones internas creo que tenemos que hacer mucho con respecto permíteme que termine al machismo venga una cosa que es una cosa es cierta y me quedo con lo que ha dicho Charlie en el sentido de porque sí que es verdad que cuando hablamos de los dependientes siempre es la mujer en ese sentido efectivamente como ha pasado hasta ahora siempre con la maternidad no con la paternidad y en ese sentido Charlie yo creo que ahí también ha pegado te ha puesto el dedo en la llaga de alguna forma porque cuando hablamos de un familiar dependiente sea suegro o padre suegra o madre siempre es casi en el 80% es la mujer efectivamente la que se ocupa también del dependiente y en esos números que hablamos que están en este artículo a mí me falta esa parte profundizada también esa parte se habla mucho de los permisos de paternidad y de la situación de los miedos que pueden tener los trabajadores ellos con respecto a ciertos permisos por ser hombres perfectamente esa precariedad que llevan sufriendo las mujeres durante decenas de años pero sí que es verdad que también por otro lado estamos viendo ahora como la población que se está envejeciendo a paso agigantados necesita de los familiares que son dependientes la verdad es que es como para dar una pensada importante pero importante bueno último programa gracias dar unas gracias de verdad pero sinceramente gracias por haber aceptado el reto por haber estado en este programa y ha sido un lujo ha sido esta sí siempre lo digo es la tertulia que más tensión me provoca por lo que os tengo a los cuatro que sois cuatro pensadores políticos gracias Javier Charly Carmelo y Edurne vale os espero en la próxima temporada si Dios quiere vale bueno esperemos que tenga continuado bueno una pequeña pausa y también vamos al último programa de literatura porque además Roberto Laster les quiere hacer bueno les quiere aconsejar literaturas para el verano cosas buenas para leer no porque no todo lo que está en las librerías es bueno porque esto es como en la música no todo lo que se publica es bueno bueno como todo en la vida no todo lo que es bueno hay que saber elegir bueno pues Roberto Laster de texto sabe mucho y nos va a dar unas pequeñas